Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, existe una pregunta bastante interesante que la formulan muchas personas, en particular los jóvenes. Es la siguiente, como yo soy libre, escojo no seguir a Dios, ¿por qué entonces me tengo que condenar? Uno es libre y puede escoger lo que quiera, yo escojo no seguir a Dios, pero me dicen que si no sigo a Dios me condeno, entonces yo no soy libre. Vamos a tratar de resolver este cuestionamiento que es bastante interesante. El error está en el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? En palabras sencillas, porque hay varias nociones de libertad, pero en términos muy sencillos, la libertad es la capacidad de autodeterminación que tiene toda persona humana para dirigir todos sus pasos hacia lo mejor y llegar a ser una persona integral. Eso es la libertad en palabras sencillas. Expliquemos los términos. Capacidad de autodeterminación. Yo como persona humana me puedo autodeterminar, me pongo mis normas, mis objetivos, mis maneras de entender, yo mismo me las impongo porque soy libre. Para lo mejor. Para así llegar a ser una persona integral. Es decir, que esa autodeterminación es siempre buscando lo mejor. Entonces, autodeterminación, lo mejor y desarrollo integral como persona. Si usted tiene en cuenta esos tres elementos, usted va a ser verdaderamente libre. La libertad no es simplemente una escogencia, que la persona dice, yo soy libre, yo puedo ir al estadio o puedo ir a cine. Como soy libre, yo puedo comprarme un blue jean o puedo comprarme una suera. Como soy libre, yo puedo ir a tomarme una soda o puedo irme a tomar una malteada porque soy libre. Como soy libre, entonces yo puedo salir con Josefa, con Andrea, con Josefina, con Teresa, etcétera, etcétera. Porque soy libre, puedo salir con todas. ¿Y qué? Entonces, se le olvida esta parte. Y lo mejor. Eso es lo mejor. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo que nos puede ilustrar mejor el hecho de no saber escoger, de no ser verdaderamente libre. Un joven de 17 años está en el colegio terminando su high school, está en la escuela. Y resulta que está teniendo intimidad sexual con su novia que tiene 16. Con un alto porcentaje de que la deje embarazada. Este muchacho es libre. Muchos pueden decir, pues claro, pues que ya está joven, tiene sus hormonas, tiene su novia, pues que tenga sexo, pues que se cuide, al fin y al cabo, ¿qué? Es libre. Porque así contestan los jóvenes. Se pregunta, ¿es que tener relaciones sexuales con su novia en la edad que tiene, en el contexto en que se desenvuelve, en lo que está haciendo, es lo mejor? Entonces, aquí usted va comprendiendo que no. Cuando este joven obvia el autodeterminarse, obvia qué es lo mejor, obviamente no va a llegar a desarrollarse como una persona integral. Por el contrario, dejó embarazada a la muchacha. No fue lo mejor en ese momento, porque no era lo mejor. ¿Qué era lo mejor en ese momento? Lo mejor en ese momento era terminar la escuela, tener su novia, mantener una relación de noviazgo sana, buena, bonita, ir a comer, ir a bailar, salir con la familia, ¿no? A hacer deporte, es que no era lo mejor en ese momento, no era lo mejor. ¿Qué pasó allí? Le dejó embarazada, tuvo que interrumpir el estudio, tuvo que ponerse a trabajar, tenía que comprar los pañales al niño, la leche. La niña también se le interrumpieron sus proyectos porque pensaba viajar a Londres a estudiar y perfeccionar su inglés y quedó estropeada su proyecto. Entonces, se esclavizó porque ahora el hombre tiene que trabajar, tiene que llevar el sustento para la casa, tiene que empezar una vida matrimonial, pero no tiene la edad adecuada, ni está en el contexto psicológico adecuado, ni la capacidad económica adecuada, etcétera, etcétera. No fue libre. ¿Por qué? Porque la libertad no es hacer lo que a mí se me da la gana. La libertad es cuando yo me autodetermino, siempre para conducir mis pasos hacia lo mejor, para así lograr ser una persona integral. Muchas personas se han dañado su historia precisamente porque no han sabido ser libres. No se han sabido autodeterminar por no tener en cuenta qué es lo mejor. Lo mejor para un joven de 17 años no es ser papá. Lo mejor para un hombre que es casado con tres hijos no es conseguir un amante. Lo mejor para un joven de 20 años que está en la universidad no es empezar a fumar marihuana. Lo mejor para un político no es robarse los dineros del Estado. Lo mejor para un joven que está en los 18 años no es ponerse a trabajar si tiene la capacidad de estudiar. Hay que buscar qué es lo mejor. Por lo tanto, cuando entonces el joven dice, bueno, yo soy libre y escojo no seguir a Dios, ¿por qué me tengo que condenar? Porque la pregunta es la siguiente, y es que escoger, no escoger a Dios es lo mejor. Es una pregunta que puede hacer, ¿no escoger a Dios es lo mejor? Supongamos que Dios no existiera. Entonces las personas dicen, bueno, escogí no seguir a Dios porque Dios no existe. Bien, la cuestión es, ¿y si existe? ¿Qué pierdes si existe? Todo, porque si no existe, pues no pierde nada, pero si existe. Entonces lo mejor es escoger a Dios. Ahora, vamos a mirar cuál Dios, eso ya es otra pregunta que tendrá otra respuesta. Pero yo creo que el joven no puede ser necio, el joven no pierde nada a conseguir a Dios, no pierde nada, gana mucho. Pero, en cambio, si no escoge a Dios, lo puede perder todo. Simplemente piense eso. No olvide, autodeterminación para escoger lo mejor y llegar a ser persona integral. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.